Prenda el taco, mami lo que quiera, que a este que va a gastar, dice, dice, tenemos mucho brillo, por eso andamos a conmigo, ando fresco el tiempo con ti que va a gastar, pide lo que quiera, que lo que quiera, que lo doy en la cabeza, le pudo meterlo en los patisitos rojo. Si tienes un par de socios, trajé la que llora, tu marca favorita, pide la que llora, de caminar en la zona, se nos va a dejar, tengo un par de posiciones que tú nunca mirarías, ahora estoy facturando, mami, en todos los países tengo un flow, muy cabrón, la gata suele derretirse, si quieres venir me llama, si quieres cuchillo, pero no sabes qué, hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras, mucha almaní, prenda el taco, que a este que va a gastar, mami, hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras, mucha almaní, prenda el taco, el camino que quieras, que a este que va a gastar, mami, hoy nos vamos de cabrón, te quiero con cojo, el sé cómo es, hoy gente los queremos, respeto 100%, tú sabes cómo es el camino para encima, baby.